Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Salud. Basándonos en sus consultas y sus solicitudes, comenzamos el programa de hoy con el Dr. Leonardo Sande, quien nos habla sobre la diferencia entre las dietas y los planes de alimentación. Cuando pensamos en la palabra dieta, generalmente pensamos en restricción de unos o varios alimentos. Por ejemplo, los pacientes con hipertensión no pueden consumir sal, los pacientes con dilipemia no deben consumir grasas animales o los pacientes diabéticos deben consumir pocos carbohidratos. Sin embargo, la palabra dieta solo se refiere al conjunto de alimentos que constituyen la alimentación diaria de cualquier persona. Lo primero que quiero decir, como nombramos en el programa anterior, que la obesidad y el sobrepeso es una enfermedad compleja y multifactorial, que además tiene aspectos psicológicos, sociales, biológicos, genéticos, y que los planes de alimentación son solamente una parte del tratamiento para poder abordar esta problemática. Pero hablando solamente de alimentación, las dietas y los planes nutricionales no son lo mismo. Las dietas son estrategias nutricionales estrictas, despersonalizadas. Todo el mundo que tiene redes sociales puede ver que no hay semana en que surjan varias estrategias y varias dietas. Pero lo que sí está claro es que las dietas no están pensadas para una persona. Las dietas son estandarizadas. Los planes de alimentación personalizados son estrategias nutricionales que surgen del intercambio, del intercambio entre el paciente, el médico y la nutricionista, por lo cual va a contemplar sus gustos, sus horarios, sus alimentos de predirección y la cantidad necesaria para los requerimientos de energía diaria. Las dietas y los planes de alimentación tienen dos diferencias y fundamentos y beneficios fundamentales. Primero, si diseñamos un plan de alimentación adecuado para cada paciente, este paciente va a poder sostenerlo y de esta forma lograr los objetivos deseados. Y sobre todo, si el plan de alimentación está de acuerdo y acorde a las necesidades de los pacientes, va a poder lograr cambiar sus hábitos. Todos los que nos dedicamos a la obesidad y el sobrepeso sabemos que el principal desafío no es adelgazar, sino mantener un peso saludable a lo largo de la vida. Y esto solo se logra logrando hábitos saludables y cambiando los hábitos de alimentación. Yo generalmente pongo un ejemplo. Si a la consulta llega un paciente, por ejemplo, con 100 kilos, que está acostumbrado a comer fritos, snack, golosinas, mucha azúcar, y esa alimentación es la que lo tiene en ese peso. Y le proponemos una estrategia o una dieta restrictiva, despersonalizada, por decir algo, del tomate y el atún. Indudablemente va a bajar de peso. Pero esas dietas hipocalóricas y restrictivas no son sostenibles a lo largo del tiempo. Cuando el paciente termine de adelgazar, ¿dónde va a regresar? A la alimentación que tenía anteriormente, a la alimentación que lo tenía con 100 kilos. Y indudablemente va a estar predispuesto a volver a su peso inicial. Por eso le repito, lo importante es lograr hábitos saludables, cambiar la estructura, la base de alimentación, para no solamente adelgazar, sino para conservar este peso a lo largo de la vida. Este programa es presentado por Holt. Para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Y nuestro director médico, el doctor Blauco Rodríguez, nos habla sobre una herramienta que nos brinda el Colegio Médico. Nos habla sobre la mediación. En esta oportunidad queríamos compartir con todos ustedes la importancia de que cada uno sepa y conozca que en el Colegio Médico del Uruguay y en cada una de sus cinco regionales en todo el país, cualquier ciudadano puede solicitar una mediación ante una situación conflictiva que presente en el ámbito de la salud. Esto nos parece una herramienta muy importante para la solución de los conflictos, que busca mejorar la relación médico-paciente y sobre todo le permite al ciudadano y al usuario un camino y un lugar en el cual puede ir a manifestar los diferentes problemas o conflictos que tenga en el ámbito del Sistema Nacional Integrado de Salud y de cada uno de sus prestadores de salud, ya sea público o privado, y tratar de resolverlos mediante un proceso de mediación, mediante un proceso de diálogo, que busca una relación ganar-ganar entre ambas partes, entender la naturaleza del problema, resolverlo, y conservar fundamentalmente la relación entre las partes. Esto nos parece muy importante, es uno de los cometidos que la ley 18.591 le otorga al Colegio Médico del Uruguay a actuar como centros de mediación ante conflictos generados, ya sea entre colegas entre sí, colegas con usuarios o usuarios con el sistema de salud. Así que bueno, nos parece muy importante que toda la población conozca esta herramienta, herramienta que es gratuita y cada uno puede solicitarla, como decíamos, en cada una de las cinco regionales del Colegio Médico del Uruguay. De esta manera seguimos sumando y construyendo en pro de una mejor relación sistema de salud-usuario y poder seguir mejorando continuamente, todos juntos, sin equipo. Presenta CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Y en este espacio consultamos a la doctora Rita Bernocchi sobre las enfermedades de transmisión sexual. Hablemos hoy de las enfermedades de transmisión sexual. En el mundo cada vez son más frecuentes porque se inician las relaciones más precozmente y la posibilidad de intercambios, o sea, de tener más parejas en la mujer, hace que se vea un terreno favorable para la presencia de infecciones genitales. Hablamos de infecciones inespecíficas como infecciones específicas. La presencia de clamidias, micoplasma, ureoplasma, como las simples infecciones por hongos, por levaduras, por trecomonas. Esto hace que el terreno donde se produzca la penetración de los espermatozoides sea desfavorable. Entonces ellos se encuentran en un terreno hostil y su posibilidad de llegar a su destino y de lograr embarazar, o sea, fertilizar el óvulo, vayan disminuyendo. Es muy importante que frente a la presencia de una posible infección genital, la persona consulte y consulte con su médico tratante para que la evalúe con un simple estudio que es un exudado, que no es doloroso, no es molesto, pero puede solucionarse con medicación adecuada rápidamente evitando las posibilidades de secuelas posteriores. ¿Cómo pueden ser esas secuelas? Y bueno, si la infección asciende por el tracto genital puede llegar a provocar adherencias dificultando la permeabilidad de las trompas, pegando las trompas con el ovario, con el intestino, haciendo que por más que la mujer ovule normalmente, ese óvulo que sale del ovario no pueda penetrar en la trompa y no se encuentre con los espermatozoides. Así que hoy el tema de la infección genital es muy importante y es de fácil solución. Es de fácil estudio y de fácil tratamiento, pero es muy importante que se solucionen rápidamente estos temas, tanto en el hombre como en la mujer. El problema es que en el hombre no da mucha sintomatología, pero hay infecciones que sabemos que cuando están presentes en la mujer el hombre también las tiene. Y por eso muchas veces indicamos un tratamiento a la pareja para tratar de solucionar definitivamente el problema. Estudiense, no se dejen estar, porque esas infecciones hoy o mañana pueden provocar alteraciones de su fertilidad que pueden llegar a ser muy importantes. 5. Darle vida a los años en esta segunda parte del año realizará una serie de cursos y capacitaciones. Entre ellos se encuentra el curso segunda edición de asistentes de cuidado para personas mayores. Los objetivos es capacitar sobre cuidados en forma integral y centrada en la persona, desarrollar actitudes y aptitudes protectoras del cuidador y de nuestros mayores, estimular las prácticas saludables en el cuidado domiciliario y residencial, profesionalizar al asistente de cuidados, vamos a fomentar por sobre todas las cosas el cuidado humanizado, entendiendo qué nos pasa a ambas partes. En él van a encontrar las herramientas para todo aquello que necesiten tener para acompañar y cuidarse uno como cuidador, para obtener bienestar y calidad de vida. Para mi familia, siempre lo mejor. HOME. No más cloro en su piscina. Los cirujanos recomiendan, luego de la cirugía de aumento o reconstrucción mamaria, la utilización de tops o sujetadores posoperatorios. En Galeot.uy tenemos para ofrecerle el top deportivo protector, con cierre en la parte delantera del pecho para que pueda abrir y cerrar el sujetador de una forma cómoda. Están diseñados especialmente sin aros ni costuras para que no afecten ni ejerzan presión a las cicatrices. Tenemos todos los talles a su disposición. Consúltenos al 092-133-700 o solicite su top deportivo protector en Galeot.uy. Farmeko, farmacia ecológica del Uruguay. La pitoxina es un antiinflamatorio natural, muy recomendado para problemas de artritis, artrosis, no tiene contraindicaciones ni produce alergias. Presentación en crema, tabletas o gotas. Farmeko, 2-403-2341, 095-854-532, www.farmeko.com.uy. Farmeko, 3-403-300 o gotas. Farmeko, 3-403-300 o gotas. Farmeko, 3-403-5004-532, 095-854-532, 095-854-532.com.uy. HOLD. No más cloro en su piscina. La Dirección Nacional de Bomberos recomienda al menos una vez al año limpiar tu estufa para evitar así incendios o ingresos de humo a la vivienda Protegí a tu familia, consultá con nosotros C y C desollinados 091-433-208 La especialista en enfermería materno-infantil Jocelyn Acosta nos habla hoy sobre la importancia y los beneficios de la lactancia materna En los seis primeros meses de vida se alimenta exclusivamente del pecho materno No toma ni agua, ni jugos, ni ningún alimento sólido Está comprobado que la lactancia materna es el alimento óptimo y más saludable para ese recién nacido según la Organización Mundial de la Salud El bebé nace con dos reflejos que son innatos El reflejo de búsqueda es aquel reflejo que cuando el pezón toca la mejilla del bebé el bebé gira su cabeza hacia el pezón justamente buscándolo El reflejo de succión es el que le permite succionar la leche del pezón y deglutirla Por estas causas decimos que el bebé está totalmente apto para la lactancia materna Quiero resaltar algunos de los muchos beneficios que tiene la leche materna Es el alimento óptimo para ese recién nacido Tiene todos los nutrientes que el recién nacido necesita para tener un desarrollo óptimo Está a la temperatura que el bebé necesita Es un alimento económico ya que no tenemos que comprarlo ni en farmacias ni en otras instituciones Le aporta la glucosa suficiente Tiene efectos laxantes para expulsar las primeras materias fecales del bebé Le brinda al bebé toda una protección anti-infecciosa pues la madre a través de la leche materna le pasa anticuerpos que lo van a proteger de las distintas enfermedades infecciosas incluyendo la gastroenterocolitis Ayuda muchísimo a la relación afectiva entre madre e hijo Al estar el bebé entre los brazos se siente querido Se siente cuidado y mejora su desarrollo intelectual psicomotriz Por otra parte el succionar también va a ayudar al desarrollo de los dientes de los maxilares, de los músculos, de la cara Es por eso que seguimos verificando que la lactancia materna en el caso de ser posible debe ser la alimentación exclusiva del recién nacido hasta los 6 meses de vida Y recibimos al doctor Sebastián Yanceb quien se dirige a nosotros de esta manera Hoy quería hablarte no solo como médico, como personal sanitario Quería darte las gracias por este esfuerzo que estás haciendo y que debemos continuar con el estacionamiento social el uso de tapabocas o barbijo continuar en nuestra burbuja Se ha registrado un descenso en los casos de la patología COVID-19 pero necesitamos continuar en un descenso que sea sostenido No abandonemos las medidas, no bajemos los brazos Creo que comenzamos una nueva etapa que no debemos aflojar, no aflojes Ayudanos a ayudarte El equipo asistencial todo está realmente sobrecargado con trabajo llevándolo pero no podemos bajo ningún concepto abandonar las medidas Continuemos el plan de vacunación Continuemos cuidándonos entre todos Nuevamente lo repito Ayudanos a ayudarte No bajemos los brazos Este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias Holt No más cloro en su piscina Y nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello nos dice hoy cómo se tratan las cicatrices patológicas Muchas veces los pacientes desarrollan una cicatriz patológica como es el queloide que esta es una cicatriz ensanchada, aumentada de tamaño que excede la incisión previa o sea la incisión quirúrgica de color rojizo y que tiene prurito y que muchas veces le lleva al paciente trastornos en su vida personal con dificultades en su relacionamiento ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, es muy amplio hay una gran gama de opciones de tratamiento médico y el que se puede aconsejar son sesiones con infiltración con corticoides seriadas por lo menos por dos meses en los primer meses cada una semana y luego cada 15 días y colocar un gel de silicona que genere presión sobre dicha cicatriz luego de eso vemos el resultado y a veces el paciente requiere además de eso la resección de una cicatriz con el tratamiento previo con el tratamiento previo lo que se realiza es atenuar el color disminuir el tamaño y darle un efecto antiinflamatorio con el corticoides que genera un proceso menor de inflamación con la cirugía ¿Cuál es la cirugía? es la resección de la cicatriz patológica y luego una sutura atraumática por planos y de esta forma que quede de la mejor forma posible y estética posible para el paciente Y para lograr un sueño reparador el licenciado Carlos Juan Bels nos brinda estas recomendaciones Es muy importante tener un horario fijo para irse a acostar no usar pantallas táctiles ni aparatos dos horas antes de irse a acostar no ingerir alimentos pesados, ni dulces, ni fumar, ni bebidas como mate o café que la habitación esté ventilada y a oscura a una temperatura adecuada que tenga una ropa cómoda o que nos guste que la cama se use solo para dormir y no para hacer otras actividades como trabajar o ver televisión o juegos también es importante que la persona a la hora de irse a acostar no se vaya preocupado y en el caso de que se vaya preocupado trate de visualizar en su día pequeñas cosas que le gustaron y que le hicieron bien y que trate de focalizarse en eso también son buenos los ejercicios de relajación y respiración con estas simples indicaciones verán como el sueño mejora y es más reparador el 2020 fue un año para el olvido puede ser pero también fue un año donde aprendimos como nunca y nos adaptamos a todo como siempre fue un año que nos hizo fuertes estamos listos y preparados para todo te estamos esperando bienvenidos a Círculo Láser bienvenidos a Ver Bien para mi familia siempre lo mejor no más cloro en su piscina tenga presente que en Galiot encuentra los elementos de protección personal para cuidarnos del COVID o de cualquier virus o bacterias que puedan perjudicar nuestra salud dentro de los elementos que no pueden faltar en casa tenemos para ofrecerle termómetro Geratem Clinic con viper y memoria para que usted tenga un registro de su última temperatura guantes descartables de vitirilo sin talco antialérgicos resistentes y económicos y además cubre calzado descartable impermeable con dispensador que evita el ingreso de bacterias del exterior consulte en galiot.uy o llame al 092-133-700 por este u otro producto Tengo el cabello natural suave y la piel tan fresca Hone no más cloro en su piscina Presenta Casmo elegí lo mejor para vos y los tuyos Casmo estamos para cuidarte El doctor Marcelo Ferreira se refiere a algunos conceptos vinculados a la diabetes y a la patología sexual que pueden condicionar esta enfermedad El diabético es un paciente que además de tener sus años y puede tener otros factores como puede ser una hipertensión un colesterol sabemos que existe un síndrome metabólico que es una enfermedad de todo el organismo que afecta no solo la diabetes sino el colesterol elevado la presión el ácido úrico pero estos pacientes tienen factores de todas las síndoles que afectan significativamente su respuesta sexual ¿Por qué? Porque vamos a tener factores a nivel vascular va a haber alteraciones de los vasos sanguíneos que llegan al pene y por lo tanto va a haber una menor respuesta frente al estímulo sexual en cuanto a la erección también el diabético se afectan los nervios que son esos cables que llevan la señal para que se produce la erección recordemos que la erección se tiene que originar por un estímulo nervioso que puede llegar desde el cerebro o desde la médula espinal pero es necesario la participación del sistema nervioso y estos nervios generalmente en la diabetes con una enfermedad que se llama polineuropatía se ven afectados entonces el paciente diabético también tiene afectado la esfera neurológica y la respuesta neurológica del deseo sexual también hay alteraciones a nivel hormonal de la diabetes que hacen generalmente una disminución de los niveles de testosterona con todo esto lo que queremos decir es que el paciente diabético es un paciente complejo y es un paciente que requiere un enfoque realmente correcto para lograr una respuesta sexual satisfactoria y es el paciente que menos debe automedicarse ¿por qué? porque automedicarse lo único que genera es la empeoría de los síntomas y que en el momento en que consulta al especialista porque ya no responde a estos prorectógenos a esta medicación a la famosa paticita azul el paciente no tiene mucho margen el médico no tiene mucho margen para resolver los problemas porque la enfermedad avanzó en forma muy extensa entonces el diabético va a tener y tiene por distintos factores una disminución del deseo de la respuesta y de la dirección en sí esto es multifactorial no se corrige con la pastillita azul no es recomendable que se automedique y si es ideal una consulta precoz para realizar un tratamiento integral que le recupere una vida sexual plena lo antes posible este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel ojos y vías respiratorias Holt no más cloro en su piscina el doctor Gustavo Rodríguez responde a sus interrogantes sobre prevención en obesidad la obesidad es una enfermedad se debe entender y se debe tratar como tal es una enfermedad crónica no transmisible que constituye una pandemia a nivel mundial y que en nuestro país tiene cifras que son alarmantes de acuerdo a datos del Ministerio de Salud dos de cada tres uruguayos la padecen y este fenómeno afecta también a los niños y en otra encuesta relativamente reciente se señala que hay una alta incidencia de sobrepeso y de obesidad en niños y niñas de hasta 14 años y un 14% de ellos padecen hipertensión arterial la obesidad es una enfermedad es una enfermedad crónica y como tal debe enfocarse o se deben enfocar las posibles soluciones es de capital importancia el tema de la prevención primaria de la enfermedad y ahí hay un rol muy importante que está jugando el Ministerio de Salud en cuanto a programas que apuntan a hábitos de vida saludables platos saludables actividad física no consumo de comida chatarra eso constituye un pilar fundamental pero que apunta a disminuir en el largo plazo estas cifras de sobrepeso y obesidad y nuestra asesora en odontología la doctora Laura Sánchez nos habla hoy sobre diferentes opciones de tratamiento para una estética dental exitosa en este caso que estamos hablando de algo tan importante como es la estética dental no hay una receta para decir en qué caso se utiliza un tratamiento con ortodoncia y en qué caso se va a realizar un diseño una transformación de sonrisa con carillas tanto sea de cerámica de laboratorio o en el momento con las carillas prefabricadas de cerámica se hace un estudio y sobre todo se tiene un diálogo una conversación muy fluida con el paciente de cuáles son sus expectativas y sobre todo sus necesidades por supuesto que si viene un paciente joven con malposiciones ese paciente va a tener que hacerse un tratamiento de ortodoncia porque más allá de la estética tiene que mejorar su función si viene un paciente de más edad que hace muchos años está sufriendo una malposición que lo limita personalmente en muchas actividades cotidianas tanto sonreír como la parte sobre todo de lo que es la autoestima bueno ese paciente sí se puede tras un estudio de la oclusión un estudio dinámico y de fotografías hacerse un diseño con carillas prefabricadas y en una sesión solucionar ese malestar que tiene con las malposiciones y lucir una hermosa sonrisa por eso siempre decimos que cada caso es único y lleva un estudio particular hay casos que van directamente a un tratamiento de ortodoncia y luego se pueden colocar sin desgaste dentario carillas y hay casos que directamente van a la colocación de carillas para diseñar y tener esa sonrisa que el paciente siempre anheló se hace todo un estudio dinámico y de la oclusión de la mordida y de todo lo que es el entorno que rodea al diente del paciente la estética rosa que es la ansía que quede todo parejo y ahí empezamos a diseñar y a realizar esa gran transformación para nuestros pacientes recordamos que se hace en una sesión que el paciente ya va a salir con su diseño terminado al momento utilizando las carillas prefabricadas de cerámica pero que son las que nos permiten realizar este tipo de tratamiento tan gratificante y que realmente genera un cambio de vida muy importante para el paciente sobre el proyecto de ley de preservación de la fertilidad en pacientes oncológicos consultamos a Silvana Pérez Bonavita diputada e integrante de la comisión de salud de la cámara de representantes hola a todos mi nombre es Silvana Pérez Bonavita soy representante nacional y hoy quería compartir con ustedes uno de los temas que despierta mi mayor sensibilidad sabemos que en junio se conmemora la semana de la fertilidad y en ese marco en este contexto hemos presentado una modificación a la ley 19.167 en formato de proyecto de ley el mismo busca preservar la fertilidad de los pacientes oncológicos da respuesta a aquellas personas que son diagnosticadas con cáncer y deberán someterse a tratamientos que perjudiquen directamente su fertilidad afortunadamente los avances médicos han mejorado sustancialmente la sobrevida de los pacientes oncológicos quienes una vez recuperados quieren planificar su vida y esto significa en muchos casos formar una familia tener hijos los costos para realizar este tipo de procedimiento son altos por lo que incorporando esta posibilidad a través del Fondo Nacional de Recursos estamos dando respuesta a población vulnerable tanto económica como emocionalmente gracias a este proyecto de ley luego de superar algo tan difícil como el cáncer las personas afectadas podrán proyectarse a futuro y formar una familia hace más de un año que venimos trabajando en distintas iniciativas referidas a fertilidad y este es un compromiso que he asumido para llevar adelante este proyecto y que esta prestación en el Fondo Nacional de Recursos sea una realidad les recuerdo que su salud es lo más importante incluyendo su salud capilar es por eso que les recomiendo tratar su cabello en Fashion Look aquí además de cuidarlo con los mejores productos lograrán el efecto y la estética deseada para que ustedes puedan lucir su cabello sano y saludable hagan como yo anímense al cambio en Fashion Look en Galería Las Parlas Delta del Tigre Ciudad del Plata los esperamos la próxima semana recordándoles que este programa fue presentado por Howl no más cloro en su piscina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!